Próximamente Corridos del género de Tierra Caliente Es una sorpresa mi gente Estén muy pendientes Claro que si mi gente Vamos a tener algo muy chingón Esperamos que estén en línea con nosotros Que estén sintonizándonos Y recuerden, somos los amigos de la super banda Perla Planteada También le queremos mandar un saludo a toda la gente Y a nuestros fans del estado de Nayarit Estaremos por ahí el día 10 En Tepic, Nayarit Saludos, animo La mera, mera reina de los corridos pesados Saludos